de la de la marihuana no pero es que la marihuana huele bien 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 fuerte también el cigarro es jovencí o así es que es dañina pero no es así como el cigarro que baja en el carro y ya ves que si puedes disfrutar todavía para traerla y te tira otra vez no te gustó decir no te gustó hija es la adrenalina con la muchacha vamos a tirar el cuerpo de la muchacha ella pero pero está gordita pero pero si es que estaba muy corta si yo no era así pues muy si tenía un montón de celulitis también ajá yo también tengo un montón de celulitis en las piernas las piernas, las nalgas, las panzas una se viene o no yo también tengo un montón de celulitis pero es que las nalgas también hay ahí va, ahí va, ahí va es que si se van a activar como de ladito es que si se van como para abajo como para arriba o atrás de la llena es que sabe que es lo que pasa ah, comence la que se tire mira, mira, mira bastante pero también la de ayer tenía un montón si, por eso es que una cosa es gorda y otra cosa así como la ves y gorda o gorda no está pero tiene un montón de celulitis pero son piernudas por eso, porque son piernudas entonces como son piernudas se le hace el celulitis por eso y yo, mire, es gordo y sin celulitis pero es que no salga pero a los hombres no le sale el celulitis no, celulitis se le sale a no, no se le hace el celulitis cuando a no, no se le hace el celulitis cuando está gordo bueno, cuando no esté gordo es que como bien gordado yo también tengo estrellas aquí yo también tengo pero es porque mis piernas altas eran más grandes todavía cuando se estira la piel es que salen las estrellas otra vez, ahí la de ayer otra vez, Gladys Gladys, dale hija, ya subiste Gladys no, dale Gladys dale hija, ya estás arriba dale vayas allá dele vayas allá ¡Julio! Llévesela yo quisiera ser bien celulitis, sí pero... celulitis, celulitis, celulitis... ¿Blingas prácticamente? no son gringas sino que de mi piel será blanca, blanca... ¿como la Ciclin? no, mas blanca más blanca, como Ciclin ¿como la Ciclin? aquí en como los hijos del sol la cual aquí es chelita y así no es blanca blanca no es como yo como 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 trigueña bien bonito el cuerpo ya la cámara la norma la vida y como y como y con la vida ya ni tele usted que sube a la muchacha Julio, agarrala la mano y te tiras. El bichito aquel se tira, el loco. Aquel está más bajo, ya vio. ¡Gladi, dale! ¡Gladi, dale! ¡Gladi, díjate! Ah, pero ahí está más bajito que aquel. ¡Gladi! ¡Dale, Gladi! ¡Con todo, Gladi! ¡Eso, Gladi! ¡Una bombita, Gladi! ¡Gladi, dale, Gladi! ¡Una bombita! ¡Gladi! ¡Gladi! ¡Bombita! ¡Bomba! ¡Gladi, como sea! ¡Así ve! ¡Gladi! ¡No, se va a golpear! ¡Gladi, bombita, para que te salga el nance! ¡Así ve, Gladi! ¡Gladi! 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 ¡Tirate con ella, Julio! ¡Ya lo hizo una vez, Gladi! ¡Dale! ¡Dale, Gladi! ¡Y si lo hizo la primera, por qué no fue a la segunda! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Eso! ¡Gladi! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ela hizo! ¡Ela hizo! ¡Ela hizo! suficiente ya no se puede quejar la ley que no hay nada acabado ya se quedó con la gana chupito chupito la carga de chup viendo estrellas están viendo a ver que mira de estrellas para mí me gustó la verdad que sí bastante la verdad que algo así lo que andaba buscando yo está mejor que está mejor que le damos yo le tiró dos besos y hizo show ahí está hablando con los amigos y cuando se sintió el tsunami le dieron a la gladi mona pero si bien ella y con la misma batería que no lo grabamos si la misma es que dura dos horas tiene buen foco dos horas dos horas continuas prácticamente sin encender la camarita digo la pantallita curate Gladys a ver ahi sabe pueden ser ayudas a donde oh no había visto la estatuga ya ves Gladys que todavía te puedes divertir hija con la cara pero viene feliz Gladys que más ya sentías que el otro 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 su miedo te va a quedar al final adiós mucho gusto adiós se les perdió un niño un niño un niño perdido un niño perdido a quienes a los guías, ya lo van a encontrar por ahí imagínese que a mi me dejaran perdida a un lugar como esto y me dejaron, ustedes dejaban de nada yo le di a la mojada como el así está bien bonito eso es como si usted se los va a poner también la mayoría de los tóquers de aquí de México van y se las ponen como extensiones los africanos le ponen y van en la lana o sea van las tuyas pero van también extensiones y si usted quiere le ponen hasta cositas de colores o cosas bien bonitas algún día me las voy a enseñar ya que me he pintado el pelo de rubio me he pintado el pelo de negro me lo he cortado hasta aquí me lo he tenido largo, me he puesto extensiones un día pum voy a salir con tren y mira el resultado quedando pelona a mi la verdad me está creciendo ahorita un poquito pero es cierto me acuerdo cuando yo tenía mi pelo hasta por aquí se acuerdan cuando era la mochilla y ahora también le creció a Rapunzel no si me gustó fíjese que si porque ajá cabal ahora y ayer al final le decimos gracias viejito mañana si el dijo le van a decir dijo nos fuimos a probar la pizza pero si era cierto ah si pero si fue cierto y si nos dio buen precio porque viéndolo bien pagamos 300 pesos no más por persona y normalmente vale como 600 de algo o sea que a mitad del precio prácticamente estuvo bueno y si estuvo bueno estuvo bien hay que conseguir más gente así cantamos ajá a las siete y media por eso no a las siete abren a las siete y media tendremos que estar tenemos que tener comprado los boletos para el vuelo para viaje y el barco el barco sale si nosotros llegamos a las siete y a las ocho nos vamos a si llegamos a las siete a las ocho nos vamos entre más nos tardemos más nos tardamos para salir para allá como así o sea si llegamos a las ocho salimos a las nueve si llegamos a las nueve salimos a las diez si llegamos a las diez salimos a las once lo mismo que ahora de nada serviría si llegamos a las siete salimos a las ocho o sea mejor irnos tembrando y disfrutar más de todo el día porque tenemos rentada la jipeta para todo el día imagínese si nos hubiéramos ido ahora si nos hubiéramos ido ahora ya eran las once cuando estabamos allá y ya eran hasta las cuatro y adentro de allá de Cozumel creo que también hay cenotes también fíjese si yo creo que hay cenotes hay diez mil en esta zona yo creo que hay cenotes también y fíjese que Cozumel siempre se me ha hecho así que quería ir a visitarla pero nunca iba así que hoy vamos a ir a conocerla imagínese cuántos meteoritos han caído aquí en México para que lleguen a las nueve es cierto fíjese que ayer me estaba acordando que en El Salvador hay un cenote en El Salvador? si hay un cenote no adónde está el cenote si si adónde está el cenote ah no me acuerdo como es que se llama pero es uno donde llegan a tomarse como fotos ah pero suena el cenote pero está subterráneo si no No, 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 no.